¿Qué pedo gente? ¿Cómo están aquí Recre26? Estoy en un nuevo gameplay de Resident Evil 2 ¿Y dónde demonios dejé a Aida? Es muy buena pregunta Supone que nos venía siguiendo Aquí está la tipa, gracias A ver, ¿a dónde quiere que la sigamos? Supone que tenemos... Supone que en el capítulo anterior encontramos a Aida Un poco herida Maldita sea Deja que te lleve, maldita sea O sea, bueno Si usted quiere sufrir O sea, nos hace sufrir a nosotros, ¿no? Porque pues vamos más lento Mentira, si yo estoy más vivo que nada Mira cómo camino bien Mi brazo apunta bastante bien Para ir herido, ¿eh? Para ir bastante herido No tiemblo ni nada incluso Lo cual se me hace muy bueno Ok Y bueno Ah, sí, es cierto Eh, se supone que ahora Como tenemos la llave de acceso De que nos deja entrar aquí a Al tren Por así decirlo Ya tenemos por dónde ir, ¿no? ¿Sabes? De hecho vamos a agarrar la pistola Porque soy una persona que Luego se gasta las cosas Ok, aquí no hay objetos Creí que iba a haber objetos Ok, puede que no volvamos Mmm... Eh, vámonos, me da igual Estoy seguro de que no me dejé nada Estoy un 70% seguro de que no me dejé nada Pero aún así Me da igual, ¿sabes? No salta hasta el final ¿Sabes lo que estaba pensando? No puedo... No puedo esperar por la FBI De reír a la Umbrella Y tomar a esos tajos de justicia Estoy de acuerdo Pero, para ser claramente No trabajas en capacidad oficial Este es un caso federal Una vez que obtenemos el virus G Estoy de vuelta en mi propia Hey, Leon ¿Crees en mí? Claro que confío ¿Crees en mí? Honestamente Si no, pensabas que estarías muerto Claro Pensaba que necesitaba tu ayuda Y estaba correcta Si puedes asegurar el virus G Puedo asegurarte de lo que está sucediendo Y ver que nunca ocurra de nuevo Sí Salve a ti Es un caso federal No sé Leon, mira a mí Estoy vivo ahora Si voy a terminar este caso Eres la última esperanza que tengo No te voy a dejar aquí ¿Qué si estás atacando? ¿Qué si me ayudas? ¡Diablo, señorita! Estaré bien No te preocupes conmigo Tengo que ver esto Y quiero verte de nuevo Tengo que vivir Para mí, confíjame Ahora Atención Vámonos ¡Vámonos! Por favor, no tenemos mucho tiempo Tienes que necesitar esto Pues muchas gracias, ¿no? Ok Ok, ok ¿Por qué no se la pone en la mano? ¿Por qué de moda la lleva en la mochila? Maldita sea, Leon, eres un imbécil totalmente Pero bueno, ahí arriba pues no hay nada Yo supongo Y aquí hay una caja perfecta para dejar objetos De hecho Ok, perfecto, pues ya guardé los objetos Así que vamos a continuar con esto Espero que no haya nada tan feo, ¿sabes? Ya me lo estoy viendo que me va a salir algún enemigo Nemesis de Mr. X ¡Oh! Creo que estos son los laboratorios, ¿eh? Acceso Sí, no quiero que me caiga la puerta en la cabeza Ok O sea, tenemos que esperar a que esta cosa se abra completamente Por cosas como esa Ah, pero no Nunca cae realmente Ok, disfrute de su visita Pues espero Porque sí Después de estar en un lugar lleno de zombies Lo que más quisiera yo es disfrutar del paisaje, ¿sabes? Porque ya tanta maldita sea Muerte y destrucción Nos está jodiendo Ay, mamacita Oh Le di en el aire Lo peor de todo es que Lo peor de todo es que escucho Pero no veo, ¿sabes? Ay, ay, ya vi Miércoles Vamos a matar a este zombie Rápido Porque si no, aquel me va a joder Es que son malditos científicos Si se fijan bien, los tipos traen bata No, 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 no Espérate Aquí Ok Trataremos De disfrutar nuestra llegada de aquí, ¿sabes? Uh, uh, uh Disparamos a ese tipo No sé qué pasa si los consigo todos Pero creo que me van a dar algo Espero Más bien eso espero, ¿sabes? Porque, pues, la verdad Dudo mucho que me vayan a dar algo ¿Qué demonios? Pero, señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué me...? Está mort... No, me joda Ahora hay muchos zombies ¿Por qué de repente hay tantos zombies, ¿sabes? O sea Hace un momento había unos dos Y ahora hay por todos lados De hecho, no me está gustando lo que estoy encontrando aquí Porque solo encuentro muerte y destrucción De hecho, vamos a darle un pequeño vistazo a esta otra zona ¿En serio no puedo? O sea, ya tengo la pulsera, ¿sabes? Pero no, 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 no me dejan Bueno, de momento al menos estoy consciente De que no me he dejado ningún objeto tirado Ya mueras ese señor, por favor ¿Qué le pasa? Solamente soy un oficial O sea, ni siquiera ¿Qué demonios le pasa? Pude haberlos quemado, de hecho Para que ya no revivieran Pero bueno Ya me vine Y esta es la manera en la que entras al otro lado de ese lugar Ok Ok, pólvora grande Que nos sirve para, obviamente Hacer muchísimas balas de algo Vamos a agarrar el cuchillo Que la verdad no me interesa para nada ¿Eso qué es? Un Un airdre ¡Ay, mamacita! Ok, acceso denegado aún Y se me hace extraño que aún no me dejen Me digan O sea, me sale ahí como Si aún me faltaron objetos por recoger Supongo que es porque aquí había objetos ¿En serio no puedo? No me jodas Aquí pasa algo Y les voy a decir ¿Qué pasa? No puedo combinar las balas directamente Lo cual es una maldita mierda Así que voy a tener que ver ¿Cómo diablos le hago para No desperdiciar nada, ¿sabes? Yo supongo que Lo mejor que puedo hacer de momento Es descartar el cuchillo Lo cual se me hace una Una maldita cosa Porque ahora O sea Si se pudiera combinar Sería mucho más fácil todo Pero no se puede Bueno, al menos tengo eso Eso que me sirve Aquí necesito poner algo No sé si es esto No Esto quizás Supongo que necesitaría alguna pila O algo así La verdad No estoy nada seguro No estoy nada seguro ¿Qué es lo que es lo que va ahí? ¡Uh! Ok De momento Pues no sé ¿Qué podemos poner aquí? Yo diría que no tengo nada Para poner ahí de momento Pero entonces Bueno Como ya tenemos todo lo que Tenemos que agarrar aquí Así que De momento ¿En serio? No puedo aún Hacer nada ahí ¡Oh! Ya entendí Por lo visto Puedes combinar el chip ese Con Con esta Con esa cosa Que sería esta Que ya ahora Si lo examinas Tienes esas cosas Aún no sé ¿Qué se tiene que hacer ahí? Pero Al menos de momento Ya debería Poder darme acceso A esta puerta Maldita sea ¿Sabes? ¿Quién lo diría? Ni siquiera yo Lo sabría Bueno Si Si lo supe Pero sabes Tuve Que examinar Esa cosa De hecho Por un momento Me asusté Dije Ay canijo ¿Y ahora qué demonios? Qué bonito logo Muy buena pregunta Ok Ahí está La ¿Eso? Salida A las ¿Quién sabe qué horas? Supongo que será Parte de algún Puzzle raro Este complejo De investigación Usa la Moderna La más moderna Tecnología de seguridad Para garantizar El bienestar De los empleados Y la eficiencia De su trabajo Para poder entrar Y salir De las instalaciones Y poder operar Ciertos equipos Los empleados Deben usar Una pulsera ID Hay tres niveles De acceso Visitante Personal general Y personal superior Ok ¿Qué estaba diciendo Antes de ser interrumpido? La autenticación Se garantiza Con un chip electrónico Dentro de la pulsera El nivel de acceso De la pulsera Se puede cambiar Insertando Otro chip electrónico Los familiares De los empleados Podrán obtener Pulseras de visitante Para más información Pregunte en recepción Que supone Que supone que son Las que ya He estado obteniendo Pero bueno Vamos a dejar Esta munición Vamos a dejar Esto por ejemplo Este cuchillo La vida la voy a dejar Porque pues Me puedo morir ¿No? Ok perfecto Pues ya guardé Entonces vamos a A caminar Supongo que vamos a entrar A este lugar Primero Que creo que también Está lleno de sangre ¿Por qué? No lo sabemos Nunca lo sabremos Diría yo más bien Ok mapa Del mapa Uh Munición de escopeta Eso me gusta Y vamos a recargarla Ahora si completamente Según yo ya tenemos Todo lo que hay aquí Así que vámonos Me estoy quedando De hecho sin balas O sea a la vez Tengo muchas balas Pero a la vez Me estoy quedando sin balas Lo cual es irónico Wow Esta zona me recuerda Por alguna extrema Razona Bueno Soy yo Este es un honk Grabación de las fuerzas especiales Alfa A fantasma El objeto avanza Hacia la zona oeste Debe ir en busca Del virus G Y a la gente antiviral Aquí fantasma Entendido Encuentro el punto W3 Recibido Aquí alfa Estoy en el destino Entendido Espero al objetivo Aquí alfa Veo al objetivo Está abriendo la caja fuerte Recibido Espero la señal Veo el virus G Entramos Doctor Birkin Acompáñenos Y mantenga la calma Ok No puedo ir por ahí Por obvias razones No Ok Creo que soy un total imbécil Como pueden observar Estuve un buen rato Explorando por allá Porque dije Ah canijo No hay No hay No hay puente Pero Tontamente Regresé aquí Y por lo visto Puedo interactuar con eso No sé por qué lo olvidé Sabes Simplemente sé que soy un imbécil Y por alguna razón Olvidé que puedo interactuar Con esa cosa Sabes Ok Vamos a activar esto Yo supongo que Obviamente me va a denegar La cosa esa Y vamos a ver Que otra cosa puedo activar De momento Este no Este si me deja Yo supongo que Porque aquel es el norte No Este es el norte Creo que este es el norte Porque en esta parte Te dice área norte Entonces supongo que sería Este el norte No sé Vámonos Vámonos Tranquilamente Según yo Allá no hay nada Así que podemos ir Tranquilamente Sin Sin problemas ¿Sabes? De hecho incluso Hasta regresé Al tren A ver si Si tenía que ir al tren Pero no No, no, no Obviamente no Ok Vamos a esperar A que cargue ¿Qué demonios? Espera un momento Son abejas ¿No? Se me figuró Que eran las cosas Estas de Resident Resident Evil Revelation El 2 Porque había unas abejas Que te hacían insta kill Y eran unas hijas de puta Creí que era eso Lo que estaba sonando Pero no Gracias a Dios ¿No? De hecho vamos a agarrar Esta plantita Y pues no la llevamos ¿No? Obviamente No la vamos a dejar Pólvora Nos viene Hasta cierto punto bien De hecho voy a guardarlos Porque la verdad Nos viene bien Pero de momento Nos da igual Porque pues Voy hasta cierto punto bien De objetos Por allá ya no hay nada Bueno hay una puerta Que luego vamos a explorar De momento vamos a Ir aquí ¿Qué demonios son esas cosas? Hay demasiadas puertas Lo cual no me gusta Ok necesito Una cosa más Genial Oh Ahí está La pulsera Que necesito Yo también Me pregunto ¿Qué demonios Ha ocurrido aquí? ¿Sabes? Diablos ¿Qué coño? ¿Qué coño es ese sonido? ¿Qué demonios es ese sonido? What the fuck man ¿Qué demonios es esa cosa? En los huevecillos La música está muy tétrica Todo hay que decirlo What Ok de momento Vamos a dejarlo ahí Al tipo Yo supongo Yo supongo que no tiene manos Para Para abrir puertas No creo ¿Sabes? Espero Espero Mejor dicho Creo que no Debí haber hecho esto Cartucho Cartucho Dispersor Creo que es la cosa Que necesito Para la zona De antes A la que no podía Acceder antes Ok necesito un código No sé si me lo dan Aquí Pero Yo supondría Que no Hay dos puertas Las cuales puedo abrir De hecho Pero bueno De momento Vámonos De momento Vamos a seguir avanzando Ok Lag Lo malo es que Las regué Coño Que demonios No sé Que demonios Ocurra Si No sé Si se puedan Levantar De nuevo Ay Canihí Ah Ah Si puedo combinar Dos verdes Y un azul No lo sabía La verdad Rómpele el huevo Maldita sea Que no es un huevo Es más bien Como un Ni siquiera sé Que sea Sabes Esa cosa Pero la planta Se sigue moviendo Eso es obvio Ah Ahí está El código Maldita sea Ok Barra Con palitos Dos palitos Unas así cosas De tetris Y dos palitos Maldita sea Se me acaba De olvidar Totalmente El código Se los juro Esta puerta Donde demonios Me lleva Por cierto Ok Esta parte Ya nos lleva A una zona Cerrada Lo cual Me agrada Después de todo Lo que hemos pasado Una granada más A la colección Me gusta Y otro código En serio Fuck Fuck Eso no me agrada Porque Este código Viene totalmente Censurado Hombre Síntesis Del Ebrisida De la planta 43 Pon un cartucho Vacío En el dispensador De tratamiento Añade la cantidad Requerida Del número 21 PE Enfríalo Inmediatamente La planta 43 Muestra un crecimiento Asombroso Si ocurre una Desgracia Sería difícil Controlarla En caso de un incidente Imprevisto Hay que crear Un herbicida Siguiendo las Instrucciones anteriores Para minimizar El daño Ok 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 Supongo que ahí es Donde lo voy a hacer Pero necesito Necesito el maldito Código Que la verdad Son como dos palitos Uno Grande Y Y a Ver cual de los dos Otros dos Como es Lamentablemente No lo se Maldita sea De hecho Quiero Debería Descartar Yo creo que La flashbang Dirás ¿Por qué Las vas a descartar? Bueno Es que Necesito Llevarme Esa planta Roja Que más bien Parece rosa Pero Es roja Al fin Al cabo Supongo Y necesito Hacer una entrada Aquí Pero Supongo que Necesitaré El herbicida Oye Tengo miedo Supongo que son Los mosquitos Son los que se oyen Así bien feo Pero bueno Ahora hay que Solucionar El código A ver si Lo logro hacer ¿Sabes? De pura casualidad Ok Según yo El código Es así Así que Vamos a ver Si funciona Ok Tenemos uno De los códigos Nada mal Y el siguiente Que es el que Está allá arriba La verdad No sé Como demonio Sea Ok Perfecto Pues Vamos a aventarnos Aquí Soy yo O la cosa esa Creo que se levantó No estoy seguro Pero bueno De momento No vamos a preocuparnos Por eso De momento Vamos a ver Que demonio Se ocurre Aquí abajo A ver si puedo Encontrar Lo que falta Del código O algo Me conformo ¿Sabes? Con algo Básico De hecho debería Crear balas De pistola Porque ya me quedan 24 18 balas ¿Sabes? O sea Mucho menos De las que creí ¿Sabes? Y las voy a necesitar Si voy a enfrentarme A los hombres Planta Porque los hombres Planta Solo les puedes pegar En cierto punto Supongo Que son los huevecillos Que se les forman Ok Vamos a irnos por aquí Aquí no hay nada Y ya está cerrado Ok Supongo que le falta Energía Por alguna Extrena razón Balas de escopeta Me vienen muy bien Diría yo Se me hace Todo muy raro ¿Sabes? De hecho Vamos a Examinar Esto Ok Ahí está El código Supongo Que es el que Necesito Que es el que Estaba borroso Yo supongo Aquí no se puede usar Esto No se puede usar Esto Y supongo Que no se puede usar Esto Efectivamente Ok Vamos a ir Tranquilamente De igual manera Tratando De encontrar Todo lo posible Que demonios Que demonios ¿Por qué demonios Hay dos Lickers ¿Por qué demonios Maldita sea Pero Me están quitando Demasiada vida ¿Por qué hay dos Malditos Lickers De hecho Y ahora Date la vuelta Ahorita Date la vuelta Perfecto Y Perfecto Maldita sea Aquí hay otro Maldito zombie Prefiero hacer eso Porque si no Se van a levantar Maldita sea Me asustaron Todo hay que decirlo Más de lo que Debí Debí haberme asustado Tengo que aceptarlo Pero Es que salieron De la nada ¿Sabes? Salieron de Quién sabe dónde Los Lickers Fueron los que más Me sorprendieron Los zombies Ah bueno Pues ahí estaban Los zombies Pero los Lickers Fue en plan ¿Por qué los Lickers Me salieron así De la nada ¿Sabes? Ok Le tronamos la cabeza Para que no se levante Y no había nada Aquí abajo Así que creo que No debí haberlo matado O más bien No era necesario Ok En esas escaleras No hay objetos Así que podemos subir Sin problemas Eso quiero que ¡Ay cabrón! Me asusté Vámonos de hecho Vámonos 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 No quiero saber Nada de usted Ok ¿Puedo cerrarle aquí? No No puedo cerrarle Hija de Madre de Dios No 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 Qué demonios No se me acerque Señora Ay Balas De pistola Por fin Maldita sea Modular Ay Maldita sea Y ahora Qué reemplazo Podría crear Balas de De escopeta Es lo más Es lo que voy a hacer De hecho Porque si no No me voy a poder llevar El modular este Que lo necesito Obviamente Todos se han transformado En vegetales Vuelven una y otra Y otra vez Hay que quemarlos A todos Hay que quemarlos Hasta que el cuerpo Este completamente Chamuscado Ah Maldita sea What the fuck Soy yo O ese escopetazo Salió muy fuerte Se me afiguró Como que ese escopetazo Salió muy fuerte Lo cual es muy bonito No Ok Vamos a Abrir esta puerta Que es un atajo Hacia Hacia Esta cosa La caja Sería así La caja Un atajo Hacia la caja Así que vamos a guardar Cosas como Por ejemplo Pues no puedo guardar Nada Todo me sirve Que es lo peor De todo Sabes Lo cual esta bien Porque si lo vamos A utilizar Siempre esta bonito Pero bueno Vamos a chamuscar A todos Los hombres Extraños Estos Yo supongo Que con eso Basta Ya esta muerto Yo supongo Que con eso Ya debería estar muerto Si efectivamente Totalmente Chamuscado Ok Bueno Pues esta es la manera En la que tienes Que matar A los hombres Planta Porque si no Se vuelven a levantar De hecho voy a aprovechar Para ir a poner el código Ok Por fin puse el código De esa cosa Y por fin Se abrió Maldita sea Me costó Un buen rato Averiguar Averiguar Cuál era La contraseña Era más fácil De lo que creía De hecho Vamos a descartar Esa cosa Y ahora si voy a ir Por la Por la cosa Que esta allá Y de hecho No me había dado cuenta Que aquí hay una Una de esta De pólvora grande Lo cual Fue Es como de que imbécil Que me la dejé ¿No? Pero bueno Da igual De momento Lo que me interesa Es poner Esto aquí Y supongo Que esto será Un puzzle No quedó Muy equilibrado Que digamos No 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 sé Que está Ocurriendo No sé Que está Ocurriendo Pero creo Que lo acabo De lograr Si Si lo logré No sé Que demonios Así sé Pero lo logré Así que Si lo logré Estoy satisfecho Y ahora tenemos Que regresar Se supone Y supongo Que lo que tengo Que hacer Es poner El insecticida Aquí Y de esta manera Pues va a hacer Que yo A la insecticida Y así Todo jale Bien genial ¿Cómo? 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 ¿Cómo que necesito Que tenga Temperatura adecuada? O sea What the fuck Ok Al final no supe Que hacer En la otra zona Así que decidí Regresar a esta Para ver si De esta manera Ok Ya Ya entendí Necesito ponerlo En la frecuencia Correcto Que sería Aquí Sería Move Sería algo así Así como De equilibrarlo Ok Sería esa La 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 Transmisión Correcta Así que Vamos a Usarlo Efectivamente Funciona Oh Da Electricidad Y de esta manera Pues obtengo Ay Carijo Oh Que caray Ok Vamos a ver Que dice aquí Dios mío Sangre por todas partes Que coño está pasando Estos muertos Todos muertos Están sido Han sido los hombres de negro Los USS Las fuerzas especiales De la central Pero por qué Su trabajo no era Protegernos Cerebros Blancos En un mar rojo Esto no es real Cielos santos Por qué No decía todo Que era un genio Un genio como yo No puede morir En un lugar así Siempre obtengo resultados Me están jodiendo Y quizás Yo les joda a ellos Ganaré un Nobel Soy un héroe Un genio Un dios No moriré Yo Bueno creo que si se murió Porque ahí está todo muerto Y me falta un objeto No sé No sé cuál La verdad La verdad Yo creo que Necesitaría echar un vistazo Muy rápido Pero no sé Qué demonios Es lo que me falta Ok ya encontré Lo que me faltaba Este cadáver Tiene una granada ¿Quién lo diría? Es todo lo que me faltaba Me faltaba esta zona Y bueno Conseguir Re 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 Rehacer que funcione La energía Pero o sea No he encontrado Otra cosa Lo cual se me hace Muy extraño Porque les juro Que no sé qué hacer Pero bueno De momento Yo creo que aquí Me voy a despedir Porque la verdad No sé qué más Tengo que hacer Así que ya miraré Después qué es lo que Falta por hacer De momento me despido Seguyan sus likes Suscríbanse Los agradecería muchísimo Y nos vemos en la próxima Bye